Para aquel que quiera, le decimos que hay un nuevo apagón de consumo que está rigiendo en los supermercados de Córdoba y el país para repudiar la suba de precios, a ver. No ir a los supermercados, pero sí al almacén de barrio, explicaron desde la Unión de Consumidores de Argentina. La caminera este fin de semana labró 5.800 actas, más o menos el premio histórico, cerca de 6.000. Y la mayor cantidad fue por exceso de velocidad, aproximadamente 600. 31 personas resultaron detenidas, 15 vehículos secuestrados. El gas envasado, sin subsidio, subió hasta un 40%. El tubo de 45 kilos en algunas localidades cuesta 450 pesos. La garrafa social, que tendría que costar 16, la venden a 40.